La sesión de trabajo convocó a la presencia de directivos y especialistas del sistema hidráulico en la rendición de cuenta del delegado a sus electores, planificada para iniciar en el país el 20 de septiembre. Es la participación nuestra planificada en la mayor cantidad de rendiciones de cuenta, pero las que no pueden faltar son las que los delegados han solicitado nuestra participación. El análisis del comportamiento lluvioso en la actual temporada igualmente fue centro de atención. Cuba reporta en estos momentos un 55% de la capacidad de llenado en sus embalses, volúmenes que representan el 92% de la media histórica. Cuando en unos lugares del país hay un buen comportamiento del agua subterránea y superficial, hay otros lugares que no es así. Entonces hay que prestar atención porque si estos lugares no se recuperan para el próximo periodo, es decir, el año que viene, vamos a tener entonces muchas afectaciones en esos lugares. Inversiones en el país de alto impacto social y económico también fueron examinadas. Entre ellas se mencionó la conductora que beneficiará a la población de Mataguá y de otros consejos populares de Manicaragua en la provincia de Villaclara. Ya tienen más de 4,5 kilómetros colocados y hay casi 9 kilómetros en la provincia. Es decir, que hay que revisar los otros 17 kilómetros que hay desde el rebombeo de Jíbaro hasta llegar a Mataguá, detectar si hay ilegalidades como usted dice y las acciones que tenemos que hacer previo a que se termine la conductora para que eso tenga el impacto que tiene que tener. Más adelante, información de Tabacuba para exponer experiencias y proyecciones referidas a la gradual expansión en sus bases de producción de tecnologías de bombeo con energías limpias. He montado 75 posiciones de bombeo, que es una de las primeras acciones que hemos hecho para garantizar la sustitución de portadores energéticos y el ahorro de energía. Garantizando el bombeo de esas posiciones, los productores tienen segura la fuente de abasto en esas posiciones que pueden ser de pozo profundo o superficial. Directivos dieron a conocer que municipios pinareños disponen de estas tecnologías. Estamos extendiendo en el 24, 92 posiciones más en esos propios territorios y empezamos a incursionar en provincias como Cienfuegos, Matanzas, Santispíritu y Villaclara donde estamos estableciendo sistemas de riego, de goteo y aspersión que combinan estas dos técnicas de riego en la producción de tabaco tapado y cultivos varios. De esta manera vamos a lograr sistemas híbridos de generación fotovoltaica interconectados con la red nacional y van a lograr el ahorro y la generación indistintamente. Esto que vimos en la rendición de cuentas del grupo de Tabacuba del uso de la fuente de renovación de energía híbrida con los paneles fotovoltaicos en la energía eólica, la energía del agua con las pequeñas centrales hidroeléctricas es imprescindible para el desarrollo. Ya hay soluciones, hemos visto aquí cómo ha ido avanzando Villaclara, en varios lugares, cómo se van ejecutando las inversiones, hay un financiamiento que se aprobó recientemente por el Ministerio de Finanzas que hay que poner en los lugares puntuales y hay que ajustar de acuerdo al plan de la economía el cumplimiento de los planteamientos de la población. Los análisis incluyeron proyecciones para incorporar talleres especializados de ministerios y organismos de provincias del centro y oriente del país a la ofensiva de la Nación para recuperar equipos de bombeo paralizados por averías. Es acudir, como llamó la viceprimera ministra de la República, a la innovación y al pensamiento creativo para enfrentar el actual escenario. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.